¿Qué es la Fundación Internacional Proderechos Humanos y Jurisdicción Universal? En el Teatro Nacional Cervantes, en donde más de 30 ponentes de 12 nacionalidades nos reuniremos para debatir sobre la protección integral de las víctimas frente a crímenes de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, y definir los nuevos principios de la Jurisdicción Universal en el ámbito de los crímenes económicos, financieros, medioambientales, que afectan a miles o millones de personas y que al día de hoy todavía les falta esa configuración por la que venimos debatiendo y queremos que vosotros y vosotras participéis. Gracias. 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 Gracias.